Hola Hola Puedo ver el derroche de invadir a través de tus palabras La felicidad de todo esto pierde su entusiasmo Al escuchar la desformación No te hizo bien, no hay que despejar a los demás Cuando el seco de suelo llegue Yo estaré para seguir 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 Reina sin corona Quisiste ser especial Yo estaré para no caer Yo estaré para seguir Yo estaré para no caer 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 Yo estaré para no caer